¡Mira ese payaso! ¡Oye payaso! ¡Ay mamacita, mejor me voy! ¡Ven aquí! ¡Ey! Personaje creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, el villano más icónico del mundo de los cómics, representado como un psicópata sádico y un retorcido sentido del humor. ¡Estoy hablando, señores, de El Guasó! En este video analizaremos el enriquecido personaje que nos ofrece la interpretación de Joaquín Finney en dicha película, dirigida por Top 10. Pero, antes de empezar con el análisis, demos un aplauso a nuestro invitado de hoy, que ya sabrán quién es, pues... ¡El Guasó! ¡Fuertes palmas para él! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, señores, señores! ¡Fuertes palmas, fuertes, muy fuertes palmas para él! ¡Señor Guasó! ¿Cómo se siente hoy? ¡Me siento enfadado! ¿Pero por qué, señor Guasó? ¡Bueno! Empezamos analizando la película. El punto de quiebre. La acción que desencadena los hechos que fortalecen la película, que forman la película, es en el momento donde Arthur es despedido, dejando así sin recursos a tanto el personaje como a su madre, siendo de éste un trabajo precario y que le abastecía muy poco en su forma de vivir. Entonces, uno de los problemas principales que tiene que afrontar el personaje de Arthur es la pobreza. Según Joaquín Montano, dice que las causas de la pobreza son cinco, en la cual la película encaja. Cuatro, primero, la malnutrición. En la película se puede ver el estado delgadez que presenta el personaje por estar en esas situaciones de pobreza, por no tener una adecuada alimentación. En segundo lugar, tenemos la falta de oportunidades académicas. Se ve que el trabajo donde desempeña Arthur no es un trabajo de profesionales y obviamente le pagan muy poco o su sueldo no le alcanza para vivir adecuadamente. Tercero, la inseguridad ciudadana. Desde el principio de la película vemos como los niños abusan del pobre payaso, como la estación del tren está en pésimas condiciones, hay peleas constantemente. Y por último, cuatro, la corrupción. Se ve en las calles sucias la inseguridad otra vez, el mal estado de la ciudad, como el alcalde puede organizarse y tomar estrategias ante los problemas que presenta su comunidad. Dejando atrás la sociedad de pobreza, entramos a lo que es la risa descontrolada, que no hay más que la epilepsia gelástica, un tipo de epilepsia rara que se manifiesta en la persona en forma que se asemeja mucho a la risa. El cual mayormente los daños patológicos que causan ese tipo de risa son los daños hipotalámicos, frontales y temporales. Calmes, calmes por favor, que entramos al otro problema, la desigualdad en el trato. Pues, según Eker y compañía, refiere que lo que está en un estatus mayor económicamente tiende a tratar mejor a las personas con enfermedades mentales debido a su información que recibe acerca de esos temas. Y la sociedad en donde se desarrolla la película es una sociedad pobre. Pero también es importante aclarar que no solamente la ignorancia es el punto en cual parte de los malos tratos hacia esas personas. También una experiencia negativa es necesaria para tratar mal a esas personas. Por eso es importante resaltar que esto solamente es una película y que lo que ven aquí es más que todo un estereotipo de enfermedad mental. No necesariamente las enfermedades mentales son sinónimo de agresividad o violencia, sino muchas veces todo lo contrario. Está bien, y nos estamos olvidando algo, señor Loco. Mi madre. Verdad, verdad. Madre enferma. Miguel Ángel Fernández nos habla sobre los factores del impacto de la enfermedad en la familia. Primero tenemos la etapa del ciclo vital. Etapa del ciclo vital. El impacto de la enfermedad será diferente en cada momento de la vida en una familia y del miembro al que le ocurra. De tal suerte que no es lo mismo una enfermedad como la diabetes en el esposo económicamente activo en la etapa de independencia de los hijos que una enfermedad vascular cerebral en el cónyuge en etapa del nido vacío. De igual forma, no es lo mismo que aparezca la enfermedad en una familia que no ha enfrentado crisis familiares y que no ha puesto a prueba su capacidad para resolver conflictos a que ocurra en una muy golpeada por estas, cuyo desenlace puede ser muy prometedor o realmente catastrófico. Tenemos la etapa o flexibilidad de la rigidez familiar. Flexibilidad o rigidez de roles familiares. En el momento que aparece la enfermedad puede ocurrir que esta afecte a distribución de roles para que después se compartan las responsabilidades que tiene cada miembro familiar con el enfermo. O en otros casos menos afortunados, se nieguen a poder colaborar y den toda la responsabilidad a ciertos miembros de la familia que generalmente se le atribuye al sexo femenino, puede ser madre o hermana mayor. Probablemente con ese trastorno haya sufrido un mal desarrollo y el desarrollo de Arthur Fleck es necesario para ver su diagnóstico actual. Un mal desarrollo empezando por el apego. El apego es el lazo o la relación de afectividad que se da entre el cuidador y el individuo. ¿Para qué sirve el apego? Bueno, para establecer relaciones interpersonales adecuadamente. En caso de que sea un mal apego, todo lo contrario. Pero ahora ustedes dirán, ah, entonces eso fue lo que detonó en la cabeza del Joker para que se vuelva un desadaptado social. Pues no, no solamente es eso. De acá vienen muchos más factores que necesita que contribuyan al trastorno que tiene el Joker. Como por ejemplo, el cuidado familiar. Para empezar, el Joker fue adoptado. Para que un bebé sea adoptado, con la madre biológica ha tenido que pasar un problema. Ya puede ser que haya fallecido, puede ser que no tenga un buen cuidado o variabilidad de cosas, afectando con el apego. Puede apegarse con la madre que la adoptó, pero en este caso vemos que no es así. Desde pequeño sufre abuso físico y sexual, lo cual contribuye también a la enfermedad. Ahora, el desarrollo familiar en la película se evidencia que no tiene un adecuado desarrollo. No nos habla mucho sobre el colegio, pero es probablemente por la crianza familiar que tiene, que no haya sido muy aceptado entre sus pares. Y haya sido rechazado o excluido, como lo pasa en sus relaciones laborales. Lo cual le afecta al individuo, al niño y al adolescente, generando frustración y más agresividad incluso. En lo que refiere a clase social y cultural, Arthur no tiene un reconocido trabajo y tampoco tiene un buen sueldo como para poder sustentarse adecuadamente. Ahora, para adquirir un trastorno mental se necesitan dos factores principalmente. La predisposición genética que tiene el individuo y el ambiente que active dicha predisposición. Lo más interesante de analizar la película, el Joker, es su diagnóstico. Y como diagnóstico principal, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad. El cual sus criterios son los siguientes. El fracaso de adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Deshonestidad hacia otros para obtener beneficio personal o placer. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Irritabilidad o agresividad. Despreocupación por su seguridad o la de los demás. Indiferencia o justificación de hacer daño a otros. Este es el trastorno principal del personaje porque incluye los daños hacia los demás. Porque en los siguientes trastornos que vamos a presentar a continuación, también encajan muchos aspectos. Pero no tiene el daño hacia otras personas. La sintomatología. En la película se puede ver la agitación de piernas constantes. El intento de empatizar del personaje con los demás. La desnutrición. El sentimiento de poder cada vez que bailaba. La actitud de sumisión que tomaba ante su trabajo. Pero esto también se puede dejar pasar por alto. Ya que estas actitudes son constantes en los centros laborales. Y más con esos tipos de jefes. Vemos también la impulsividad. Y sobre todo en los momentos de asesinato. También usamos. El personaje escogía a sus víctimas. El principio de la película. Y cuando ya está vestido con el personaje que lo caracteriza. Se puede ver como es más atrevido y confiado ante el público. En su estado anímico. Tenemos un estado distímico constantemente. De tristeza. También se puede observar al principio de la película. Su ira contenida. Para que después del acontecimiento. Para que después. Poco a poco vaya despojándose de esta. En las alteraciones afectivas. Tenemos el sentimiento de malestar constante. Y la inestabilidad emocional. En sus funciones cognitivas. No vemos nada normal. Excepto las ilusiones. Que es la percepción o interpretación errónea. De un estímulo externo real. En los trastornos clínicos. El personaje del Joker. Cumple con muchos criterios. En variados trastornos. Por ejemplo. En el trastorno exceso afectivo. Del tipo depresivo. Cumple con los criterios. De delirio. Alucinaciones. Síntomas depresivos. Y desempeño social deficiente. En el trastorno depresivo persistente. Distimia. Cumple con los criterios. De la falta de interés. En las actividades diarias. Tristeza. Desesperanza. Cansancio. Baja autoestima. Dificultades para concentrarse y tomar decisiones. Irritabilidad. Disminución de la productividad. Y aislamiento. En el trastorno de ansiedad generalizada. Presenta ansiedad y preocupación excesiva. Por inquietud o impaciencia. Fatigabilidad fácil. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. Y tensión muscular. Y por último tenemos el trastorno de ideas delirantes. En especial la erotomanía. Que consta en un error del pensamiento. En que la persona cree que otra está enamorada de ella. En los trastornos de personalidad tenemos el trastorno de personalidad antisocial. Como ya hemos dicho anteriormente. Pero otro trastorno que encaja perfectamente con el personaje. Es el trastorno de personalidad limítrofe. El cual su criterio consta en un patrón inestable de relaciones interpersonales. Alteración de la identidad. Impulsividad en áreas que es potencialmente dañina para sí mismo. Comportamientos suicidas. Inestabilidad afectiva. Sentimiento de vacío. E ira inapropiada. También tenemos el trastorno de personalidad narcisista. En el cual su criterio consta de sentido de autoimportancia. Preocupación por fantasías de éxito ilimitado. Creencia que es especial y único o de alto estatus. Exige una admiración excesiva. Es interpersonalmente explotador. Carece de empatía. Y frecuentemente envida a los demás o cree que los demás lo envidan a él. En el trastorno de la personalidad histriónica también cumple ciertas características. Como por ejemplo. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Muestra expresión emocional superficial y cambiante. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización. Es fácilmente influenciable por los demás. Considera sus relaciones más íntimas de lo que en realidad son. En las enfermedades médicas tenemos presente la desnutrición en la película. En los problemas psicosociales y ambientales tenemos varias. Como por ejemplo. Los problemas relativos a la familia. Tenemos el abuso sexual y físico que Arthur experimenta en su infancia. Tenemos la madre enferma. Y la ausencia de otros familiares. En los problemas relativos al ambiente social. Tenemos las dificultades para adaptarse a otra cultura. Víctima de discriminación. Que se refiere al trato inadecuado que recibe Arthur. Problemas laborales. Tenemos los conflictos que tiene con el jefe. Las condiciones laborales difíciles que tiene que afrontar. Y el desempleo sobre todo. En los problemas económicos. Presenta la película una economía insuficiente. En los problemas de acceso a los servicios de asistencia. Tenemos la atención psicológica inadecuada. Miren ustedes nomás. Esto puede ser todo menos un consultorio. Y también importante el recorte de medicamentos. Y también se refiere al trato. Ellos. Nosotros en los problemas.